¿Qué tal amigas y amigos coleccionistas? Estamos aquí en un video más del canal y ahora en nuestra sección de Comiqueando vamos a rendirle un pequeño diminuto tributo al que se nos acaba de ir, al señor y la leyenda, George Pérez, ya que falleció hace más o menos una semana. Entonces tenemos preparado este video para hablar un poquito de este gran artista. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico. Sean todas y todos bienvenidos. Pues bien, vamos a hablar un poquito del señor George Pérez, que es un reconocido artista. La mayoría pues ha leído algún número dibujado por él. Él nació en Nueva York el 9 de junio de 1954 y pues falleció hace una semana aproximadamente, el 6 de mayo de este año 2022. Abarcó muchos títulos, realmente fue pues un excelente dibujante, también escribió, también fue escritor pues y pues él venía de familia puertorriqueña. Su estilo siempre fue importante en lo que es el medio comiqueril y pues es considerado uno de los mejores artistas e inclusive pues de los más influyentes en el medio artístico. Desde los cómics de los 80's que fue el boom del dibujo de este genial dibujante. O sea, fue cuando ya realmente vimos en aquella etapa lo que podía realizar, lo que podía hacer. Y pues él falleció de un cáncer, ya no se lo quiso tratar el cáncer de páncreas que le dio. Pero ya hace algún tiempo que lo mencionó, que se llegó a mencionar en todo el medio de los cómics. Y pues realmente pues él ya dijo que pues ya no tenía salida y poco a poco vimos en las fotos como se fue deteriorando su salud. Hasta que llegó pues el momento de su partida, al menos espiritualmente, porque su obra va a permanecer por siempre. Ellos pues los artistas pues se dedican realmente a trabajar arduamente muchas horas al día y él realmente lo pues lo valoraba y tuvo muchas obras muy importantes en el medio de los cómics. Por lo cual como ya mencioné, pues la mayoría hemos leído algo de él. Trabajó entre Avengers, entre Inhumans. Él trabajó en lo que es todos los crossovers que eran de los 80's como Crisis en las Tierras Infinitas. Fantastic Four, Hulk como Futuro Imperfecto que ahorita vamos a checar un poquito de esto. También el gran crossover de JLA contra Avengers, Infinity Wandlet, o sea todo eso. Just the League en América, los The New Titans también, The New Teen Titans también. Todo eso lo hizo él, Superman, qué pasó con el hombre del mañana, Wonder Woman, Uncanny X-Men, etc. En bastantes trabajos realmente que hizo, la historia del universo DC, etc. Y un gran etcétera que pues realmente pues no podríamos mencionar en un video solamente toda su obra. Ya que pues fue multipremiado también junto con grandes artistas como Mark Wallman, etc. Los premios como lo que eran los premios Jack Kirby también los obtuvo. El trabajo a Crisis en las Tierras Infinitas junto con Mark Wallman, pues recibió en el 85 el premio Jack Kirby a la mejor miniserie. Igual ha pasado por otros medios aparte del cómic como la escritura, o sea escribir. Pero pues también recibió premios por portada, suponiendo en 1989 la mejor portada de Wonder Woman. Fue por una que hizo para Wonder Woman, etc. El premio Hackstor que también es para comiqueros y todo eso, historias largas, historias de portadas. Todo eso pues él gozó y seguirá gozando pues de lo que es realizar cómics. Bien, pues vamos a pasar nada más a revisar algunas de las cosas que tenemos aquí en la colección. Ya que son bastantes y me di a la tarea de escoger algunas que tuvieron pues mayor impresión en mí. Ya que después de tanto tiempo buscar entre lo que es lo que tenemos en la colección es inmensamente pues cansado. Ir bajando cajas, checando colecciones, buscar todo donde trabajaron artistas. Y tratar de ir checando qué fue lo que pasó en ese entonces. Y pues aquí tenemos lo que vamos a ver. Yo escogí estos cuatro. Dejé pendiente lo que era el JLA Avengers y otros más. Para checarlos también en un futuro full review o algo así del canal. Sin embargo pues nada más me encantaría recordarlo. Pues viendo su arte principalmente. Entonces para mí sí fue algo que me marcó en cuestión de lo que es el diseño. O sea el dibujo que él realizaba. Este lo realizó él que fue esta corrida de Wonder Woman después de Crisis creo yo. De Crisis en las Tierras Infinitas. Y podemos apreciar su arte. Yo sé que muchos de ustedes pues ya saben de qué estamos hablando. Él era un dibujante que hizo el récord de más personajes en una portada. Más personajes en un solo cuadro. Entonces era muy detallista. Miren asómbrense con esto que tenemos aquí. Toda la ciudad aquí dibujada. En este pues detallado dibujo. Y te puedes encontrar bastantes detalles de lo que él hizo. La manera en que plasmaba los dibujos realmente era impresionante. Desde las viñetas. Era cuando entonces en los ochentas ponían muchos diálogos. Y pues aquí él sabía bien acomodar tanto los diálogos como ir pasando de viñeta en viñeta. Haciendo estas viñetas que sobresalían del recuadro. Igual, o sea, los espacios en blanco que a veces dejaba para incluir inclusive los diálogos eran importantes. Estos dibujos de cara al lector. O sea, de frente al lector. Cómo iban pasmándose ante ti. Dando a entender pues esta conexión que tenía el dibujo con lo que era pues el lector. Y pues esto es verdaderamente sobresaliente. Las tomas aéreas de los personajes cuando eran personajes que volaban. Las perspectivas que utilizaba en los edificios, en las casas, en los parques. Entonces, todo lo que dibujaba era pues algo muy grato ver. Llenaba la vista. Y estaba pues lleno de viñetas. Miren, aquí vamos a contar esta nada más al azar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve viñetas. Donde ponía el detalle. Donde se esforzaba. Se notaba que se esforzaba. Porque cada una no fuera irrelevante. Todas eran importantes. Aún incluso cuando no se hablaba. Era algo pues singular. Miren estas tomas que hacía. Donde estaba una viñeta gigante o grande. Y ponía pequeñas viñetas, recuadros de los personajes que interactuaban con sus propios recuadros de cada uno de ellos. Pasando a estas tomas delgaditas, largas. Donde también seguía la conexión de lo que era la leída. Todo en orden. Todo en un orden donde no te perdías. Suponiendo esta que está aquí. Tú tenías que leer de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha sin pierde. Bajando. Pasando por las expresiones. Bajando de nuevo. Cruzando. Bajando. Así. Viendo lo que es el dibujo. Y el diálogo. Y el recuadro a la vez. Esto era muy característico de este genial artista. Miren aquí cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos, seis. Y así. Te impactaba la manera en cómo todo esto lo hacía en pequeñas viñetas. Este es de Wonder Woman. El trabajo de Crisis. Bueno vamos a pasar al de Futuro Imperfecto. Aquí en el de Sagas. Tengo este de Futuro Imperfecto. Está excelente. Es los de Hulk. Bien pues también igual. Es algo impresionante. Cómo dibujaba también. Pues ideando lo que son los paisajes alienígenas. Todo algo muy futurista. Cuando tenían que ver con una tierra futurista. Lo combinaba muy bien con lo que era todo lo de ficción. Miren estos recuadros. Aquí todas las de Futuro Imperfecto no tienen el recuadro alrededor. Aquí es a todo lo que da la hoja. Ahora eso también llamaba mucho la atención. Y fíjense se nota. Estas que están aquí en oscuras son las de Futuro Imperfecto. Estas son de otros cómics. Pero luego luego se ve que rellenaba las hojas hasta el máximo. Aquí tenemos al Hulk. Al maestro. Pues en verdad sí deja un gran legado. Para mí y yo les aconsejo a todos los que se quieran dedicar a lo que es el dibujo. Que tengan de referencia a este gran dibujante. Miren esta hoja de plana entera. Donde están todas las reliquias. Todos los trofeos de los personajes que han muerto a manos del maestro. El casco de Magneto. La máscara de Spider-Man. Y muchas cositas más. El Sentinela. La máscara de lo que es el Capitán América. El visor de Cyclops. Bastantes detallitos que él ponía el traje negro de Spider-Man. O podría decir Wonder. Esta. La chica araña. El esqueleto de Wolverine. Porque trae las garras. Etcétera. Donde ha pasado por todo esto. Miren nada más. Yo me quedo sin palabras la verdad. Y siguen las viñetas. Estas viñetas alargadas. Hacia abajo. Que se van estructurando muy bien con este diseño increíble. Miren esto. Es una obra de arte la verdad que dejó inmensa. Inmensa. Y que creo que es muy difícil que alguien llene. Los detalles increíbles. De cómo dibujaba. Pues te dejaban como muy impactado. Porque apreciabas cada viñetita. Viendo los detalles que le ponía. Yo me puedo brincar bastantes hojas. Y si te puedes encontrar algo más. Pues luego lo vuelves a ver. A analizar. A checar. Y pues en verdad si es algo que pues vale la pena revisar. Este lo dibujó también Ron Lim. Pero pues ya saben que este empezó a dibujar también lo que era George Pérez. En aquel entonces. Aquí tenemos estos también. De Infinite Woundlet. O sea tiene bastante. Bastante. Que dejó. Miren esta. Esta estructura. Tenía mucha imaginación. Me imagino. Y él realmente todo a mano. O sea. Cuando en ese entonces todavía no se utilizaba en su máximo lo que es la computadora. O los diseños gráficos ya adelantados en la tecnología. Él todo lo hacía a mano. Miren aprecien esto. A lápices. Y luego también le metía la tinta. La mayoría de sus trabajos. Casi siempre eran. Él hacía los lápices y también las tintas. Y eso en verdad. Créanme que. Que se valora. Y pues se seguirá valorando durante mucho tiempo. Ya que pues son trabajos. Que aquí quedan. Miren esto. Y a partir de aquí en adelante. Pues ya va a dibujar Ron. Ron Lim. Pero casi todos estos son. Del genial. George Pérez. Miren estos. Preparativos de guerra. Estos diseños son geniales. O sea. La verdad. Si deja un espacio grande. En lo que es todo el ambiente comiquero. Y pues desde acá. Pues les mandamos un. Un abrazo. Fue una persona. Luego luego se notaba que era una persona sencilla. Humilde. Que le gustaba el cómic. Que le gustaba lo que. Lo que era. Pues la novela gráfica. Dibujar. Plasmar. Él gozaba de los. De los seguidores. De tener a tanta gente que lo quería. Luego luego se notaba la verdad. En las convenciones que vino acá en México. Igual en todas a donde asistía. Se veía su disponibilidad. Su acceso a. A dejar pasar. Que estuvieras ahí cerca. Su sonrisa. Inigualable. Miren estos. Personajes aquí. En un tamaño mini. Donde el Capitán América los está viendo. Impresionante. El Doctor Doom. Cada cosita era. Era. Muy bien realizada. ¿No? Muy bien realizada. Y ya por último. Pues dejé nada más. Lo que es el de crisis. Aquí está. Crisis en tierras infinitas. Por el cual. Pues recibió premio. Como ya lo mencioné. Increíble. La verdad. Yo. Igual. El video podría durar muchísimo tiempo. Hablando de George Pérez. De su arte. Yo creo que. Pues la tarea que nosotros tengamos. Tenemos. Es seguir. Hablando de él. Compartiendo su. Su arte. Recomendando sus dibujos. Sus historias. Los cómics. En donde él participó. Miren. Esto igual. Así. Cuántos. Cuántas viñetitas hay. Incluso de los rostros. Donde están. Pues reaccionando. Ante lo que ha ocurrido. Ante el dolor. Miren cuántas son. Aquí son. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Pequeñas viñetitas. Junto con otras más grandes. Son dieciséis aquí. Y luego. Pues también. Los efectos. De. El poderío. La fuerza. Los rayos. Todo eso. Era. En realidad. Increíble. Las tomas que hacía. De cuando eran transmitidas. En. Alguna. Televisión. O algo así. Luego. Luego. Se veía la diferencia. Entre lo que era. Una normal. Y otra. Que era una transmisión. También igual. Cuando es una transmisión. Los globos. Todo esto. Pues queda muy bien. En un cómic. Y más que nada. Pues luego. Luego. Se ve. Que es un cómic. Ya. De hace unas décadas. Y que pues. En realidad. Teníamos esto. Hace tanto tiempo. Y que pues. A veces. Pasaba desapercibido. Ante nuestra niñez. Ya que muchos éramos pequeños niños. Cuando estábamos. Pues. Leyendo. Todos estos cómics. Y hasta la fecha. Pues. Todavía sigue siendo. Un máximo dibujante. Miren aquí. El dibujo del espectro. Aquí. Esta portada. De todos los que están aquí. Como villanos. Está muy padre. La verdad. Guy Gardner. Todo esto. Personajes. Que pasaron por él. Y que los hizo. Como él quiso. Realmente. No. Muy. Muy. Muy bien. Miren esto. Y pues. Ya saben. En nuestro canal. No quisimos dejar pasar. Lo que era su despedida. Lo que era. Pues. Incluso. Su arte. Que es lo principal. Que nos ha dejado. Y pues. Seguirlo valorando. Y apreciando. Miren todos estos. Eh. Bocetos. A lápiz. Están impresionantes. La verdad. Se ve. Como. Marcaban. Los que eran. Los renglones. De cada uno. De los globos. De cada uno. De los recuadros. Muy bien trazado. Miren las medidas. Que utilizaban. Ahora ya todo lo hacen. A computadora. Pero este hombre. Pues en verdad. Todo lo hacía. A mano. A lápiz. Con detallitos. Que tenían que. Mencionar. Borrar. Volver a hacer. Luego. Luego se veía. Que lo disfrutaba. Aquí vienen ya. Algunos extras. De todo esto. Impresionante. Bueno. Pues por mi parte. Yo simplemente. Valoro su trabajo. Que fue. Un excelente dibujante. Y para los que son nuevos. En esto de los cómics. No olviden. Que tenemos. Un George Pérez. Todavía. En lo que queda. En su legado. Que es la obra de arte. Que es su manera de ser. Y que. Pues realmente. No va a desaparecer. Nos vamos a ir. Y todavía este legado. Va a continuar. Por muchísimos años más. Entonces. A donde quiera que esté. George Pérez. Junto con otros más. Que se han ido. Como Neil Adams. Que también. Pasó hace poco. Y muchos más. Que se han ido. Yendo poco a poco. De nuestro plano. Terrenal. Bueno. Pues le mandamos. Abrazos sinceros. Una despedida. Con tristeza. Pero también. Pues sabiendo que se fue. Como todo un hombre. Como todo un héroe. Y como todo un superhéroe. Que es lo que tanto amaba. Bien. Pues por mi parte. Es todo. Espero. Y este pequeño tributo. Aquí quede en el canal grabado. Para que cualquier persona. Que lo quiera ver. O compartir. Pues adelante. Hablando de creadores. Infinitos. De creadores verdaderamente importantes. De no importa qué compañía. Porque pasó por muchas. Pero pues sin lugar a dudas. Es uno de los grandes. Bien. Pues mi nombre es Francisco Abraham. Miembro del club de coleccionistas. De Comité Tampico. México. Tamolipas. Y desde acá. Desde la costa. Les mando unos abrazos poderosos. Miembro del club deodgepu épisode. Miembro del club. Miembro del club de lucha. Miembro del club de cl McKinney. Miembro del club de lucha. Miembro del club de lucha penetration. Miembro del club de salmón de Libras Banda. Miembro del club de lucha mot